hola qué tal amigos de la radio estación rock aquí habla olav guitarrita y cantante del dragón quería invitarlos a todos a la fiesta que se va a realizar el sábado 25 de junio en demos que vamos a tocar el dragón y apocalipsis para homenajear a esta grandiosa radio y a la máquina y en el recital titulado la máquina rock festival no este es el homenaje que hay que hacerle a la radio y al aguante del heavy metal en santa fe a darío acosta y a mi amigo el punk y alejandro andelique un gran abrazo para todos y nos vemos el sábado 25 si tu mente está cansada si tus brazos no alzan la espada si el corazón está fundido si tu cuerpo desangra mal herido tienes fuego en todas tus penas nunca te rindas hermano pelea la última batalla se gana o se pierde se vive o se muere se sangra pero se pelea la última batalla se gana o se pierde se vive o se muere se sangra pero se pelea o sea o sea Si la esperanza agoniza la vida Y sin sueños no hay fe ni fantasía Si tu fuerza no tiene energía Si no resistes la tropa enemiga Tienes fuego en todas tus venas Nunca te rindas, hermano, peleas Tu alma sobra pero es guerrera No te arrobines, no Y recuerda que Y recuerda que La última batalla se gana, se pierde Se vive o se muere, se sangra Pero se pelea La última batalla se gana, se pierde Se vive o se muere, se sangra Pero se pelea Oh, se pelea Oh, sonados Se pelea La última batalla se gana, se pierde Se vive o se muere, se sangra Pero se pelea La última batalla se gana, se pierde Se vive o se muere, se sangra Pero se pelea Oh, se pelea Oh, se pelea Oh, soldado se pelea Oh, se pelea Oh, se pelea Oh, se pelea Oh, se pelea